Estamos con Fernando Glenza, en línea. ¿Cómo le va Fernando? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Le cuento que estamos comiendo los mejores alfajores del mundo y las galaxias aledañas. Es cierto. Ya me lo han recomendado, eh. Venga, venga. Cada, este, Roberto, este, cada tanto, Roberto, que es un gran amigo. Pero, dulce de leche. ¿Sabés qué? Qué gran. Terrible. Sí, una maravilla. Son un carneval en la boca. Bueno, este, después de esta presentación, este, todo suyo. Todo suyo. Soberanía alimentaria. ¿Por dónde anduvo? No, anduvimos por acá. Ah, bien. Estoy en una etapa, tenemos convocatorias a proyectos de extensión universitaria en la Universidad de La Plata. Ajá. Así que, bueno, a mí me toca lo de escribir proyectos y cargarlos en formularios online. Mmm, qué lindo trabajo. Así que voy a tener hasta las 23 y 30 de esta noche. Por lo menos. Dígame, he escuchado o he visto o he leído por allí en algún mail que había una conferencia de Claudio Lowi referido a los agrotóxicos. Por ahí he leído que en Santa Fe quieren parar una ley o una ordenanza para permitirle a aquellos que son propietarios de tierras productivas poder fumigar más cerca, no a mil metros como se establecía. ¿Usted tiene alguna información de que se está armando esta movida? Sí, sí. Está bastante movida el asunto. Sí, es verdad. El avispero. Y el tema de los agrotóxicos, la otra vez comentábamos de Monsanto, ¿no? Sí, en realidad habíamos quedado en eso. Habíamos quedado en eso. Bueno, se relaciona, ¿no? Porque Monsanto es una de las empresas, es una empresa química, farmacéutica y también semillera. Y, bueno, ellos producen también agrotóxicos y, bueno, es una empresa muy cuestionada, ¿no? Sí. Bueno, todo este cuestionamiento empresarial a este tipo de empresas, bueno, va calando también en las movilizaciones populares, ¿no? Porque hay una afectación real por parte de las poblaciones. Así que, la otra vez me contaba mi hermano, dice, ¿vos sabés qué? Acabo de ver un graffiti en la ciudad de La Plata que, dice, fuera Monsanto, ¿no? Una cosa impensable hace dos años atrás, ¿no? Como el tema de Monsanto parecía que estaba más circunscripto a grupos de entendidos y de especialistas que otra cosa. Lo que pasa es que la población de Santa Fe estaba bastante golpeada. Sí, en general las poblaciones rurales, ¿no? Que están más sometidas a las inclemencias de una producción de monocultivo que arrasa, ¿no? Y, bueno, la imprudencia también, aparte por parte de los aplicadores de agrotóxicos, ¿no? Que son venenos, así que no es cuestión de fumigar a la gente, a los pueblos, a las escuelas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, habrá que revisar el modelo agrario llevado del árbol también, ¿no? Fernando, ha habido noticias sobre un experimento que se ha hecho con ratas y con material, no sé si propiamente el de Monsanto, pero por lo menos similar, que causaría enormes tumores en las ratas a las que alimentaron con este maíz transgénico. Y en Rusia ya habrían suspendido, según alguna información que he leído por ahí, las importaciones, es decir, la compra de este tipo de material transgénico. ¿Cuánto crédito tenemos que darle a estas noticias, según tu información? Yo creo que se le puede dar crédito. La investigación es de un investigador francés que se llama Eric Zellalini. Y viene de un instituto serio, digamos, de investigación en Francia, ¿no? Yo estuve tratando de buscar en el documento original, a lo único que pude acceder es a una versión, una prueba de galera previa. Estamos tratando de ubicarlo a través de las facultades de ciencias exactas de la Cátedra de Toxicología, para tener ya una opinión de una toxicóloga, ¿no? O de un toxicólogo al respecto. En principio es un elemento más que va demostrando que sí, que son venenos que afectan la vida, ¿no? Fueron hechos con ese objetivo. El tema es que sí, se habían analizado a largo plazo la ingesta de maíz transgénico de Monsanto, así que está relacionado con Monsanto, de un maíz resistente al RANDAP, que es el nombre comercial del formulado en base a glifosato que comercializa Monsanto. Es glifosato. Eso es terrible para nosotros porque estamos precisamente en la investigación y en la creación de alimento transgénico. Digo, para Argentina, ¿no? Te pregunto, me quedé con esta cuestión de cambiar el paradigma agrícola, agropecuario, digamos, la lógica. ¿Qué tan difícil es decir? ¿Alcanza con una decisión política o cambiar ese paradigma? ¿Lleva tiempo? ¿Lleva un cambio cultural? ¿Cómo es, Fernando? Yo no sé esto si lleva tiempo lo del cambio cultural, Julio. Me parece que, porque estuve pensando el tema, ¿no? Y generalmente se lo quiere como politizar o partidizar o la pregunta que siempre sale a flor de labios es ¿Qué opinión tenés de la presidenta que apoya? Sí, que se reunió con la gente de Monsanto. Se reunió con la gente de Monsanto, ¿no? Me parece que por ahí, si lo planteamos así, nos quedamos con una mirada un poco chica de la cosa, ¿no? En principio, hoy por hoy, hay una Comisión Nacional de Biotecnología que ha aprobado eventos transgénicos. Podemos estar a favor o en contra de eso, ¿no? Pero que es un organismo del Estado y que no solamente está dirigido por el poder político, si bien el poder político siempre tiene influencia, ¿no? En los organismos técnicos. Claro. Este, lo que nosotros tenemos es también un conjunto de técnicos, de estudiosos, de universitarios que con anteojeras o sin anteojeras apoyan y creen en este tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, la presidenta anuncia que Monsanto va a invertir equi cantidad de millones de dólares en la provincia de Córdoba. Sí. Tampoco puede negarse y decir, no, no le vamos a permitir a Monsanto, porque digamos, hay libertad de comercio y como cualquier otra cosa en nuestro país, las empresas industriales, farmacéuticas, químicas, de pesticidas, no se radican. Y se radican por un marco legal, científico, tecnológico, que les permiten hacerlo, ¿no? Y que no depende exclusivamente del poder gubernamental, ¿no? Depende de todo este conglomerado político, gubernamental, científico, tecnológico, académico, comercial, que le permite hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, sí, es muy importante, yo creo, que en la medida de que las movilizaciones populares, la gente, los científicos también, den muestras de cómo determinadas producciones o determinados tóxicos afectan la salud o los ecosistemas, va a ver que necesariamente pegarle un timonazo y cambiar el rumbo. Precisamente el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, a través de una información que recibimos de FUNAM, que vos sabés, es la Fundación para la Defensa del Ambiente, están en contra de la construcción de esta planta, se están movilizando como expresión popular y además autónoma para evitar que esto ocurra. Y esto, en realidad, es ayudar al poder político si tiene que tomar una decisión que le puede llegar a costar. Sí, yo creo que hubo atisbos incluso. En algún momento, Cristina pidió una investigación sobre la cuestión glifosato. Y, lamentablemente, y tenemos que decirlo así, cayó en un conjunto de científicos que lo único que hicieron fue hacer una evaluación de lo que estaba escrito sobre el glifosato y cómo afectaba la biodiversidad o cómo afectaba los organismos vivos y la salud humana, en base a estudios que en Estados Unidos son aprobados a la utilización de tóxicos como glifosato a instancias de estudios hechos por la propia empresa. Sí, o sea cualquiera. ¿Y por qué no preguntarle al doctor Carrasco, por ejemplo? Claro. Entonces, a ver, ayúdenme a ordenarme cualquier cosa. Lo de Eric Seralini, el científico francés, lo que hace ahora es un estudio a largo plazo con ingesta de maíz transgénico a todo lo largo de la vida de los ratones de experimentación. ¿Qué pasaba que hacían las empresas como Monsanto y otras cuando presentan sus estudios para demostrar que no es tan tóxico como dicen o es levemente tóxico? Utilizaban, hacían un estudio que abarcaba tres meses de vida de las ratas, nada más. Y después de los tres meses era cuando se producían los efectos por una ingesta crónica continuada de un maíz transgénico o algún alimento que esté contaminado con RANDAP. Yo prefiero decirle RANDAP porque nosotros decimos glifosato. El glifosato es el principio activo principal del de artigida RANDAP. Pero se conoce como RANDAP, claro. Claro, pero viene acompañado de otros compuestos, se le llaman coadyuvantes, que sirven para potenciar el efecto del glifosato. Entonces el RANDAP, que ahora viene RANDAP Max y tiene un montón de nombres muy atractivos, es mucho más tóxico que el glifosato en sí mismo, ¿no? Esto no quiere decir, por otro lado, que el glifosato no sea tóxico, sino que, bueno, es un combo pesadito, digamos. Está potenciado, claro. Está potenciado. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aparte no es el único tóxico, biocida, en este caso herbicida particularmente, que se esté utilizando en Argentina. Hay otros herbicidas tan tóxicos como el glifosato. Que tiene menos prensa. Que tiene menos prensa, claro. Menos espaldas, por eso. Claro, es una transnacional que tiene un trontuario negro, que está linda para pegarle, ¿no? Pero acá lo que hay que poner en cuestión es el modelo en conjunto. Sí, es la lógica, claro. Y el modelo está acompañado por, como les decía, un conjunto de técnicos, científicos, académicos, que confían en eso como una verdad absoluta. Sí, un día, cuando tengamos tiempo, te voy a preguntar si es convicción o conveniencia. Mirá, ahí estuvo un poco. En la cuestión de minería también se habla un poquito de estas cosas. En la universidad siempre hay, últimamente ahora hay muchos debates sobre minería. Claro, los pibes estudian geología, ¿no? Sí. ¿Y en dónde van a trabajar? Exactamente. Entonces la pregunta obligada es, bueno, está bien, yo puedo no estar de acuerdo con la minería, pero yo estudio geología, ¿de qué voy a trabajar? Claro, el bono de sueldo, ¿dónde lo voy a ir a buscar? Claro. Igual. Aunque, bueno, hay un montón de otras posibilidades y la geología no es nada más que minería, si lo ha abierto, la industria del petróleo. Efectivamente. Para eso estamos creciendo, para ir viendo qué es lo que, en qué podemos, digamos, invertir estos cerebros. Sí, a ver. Miren, si tienen un segundito, yo quería rescatar una nota que escribí en el año 2005, que salió la Agencia Periodística América del Sur, se llama El Prontuario Criminal de Monsanto, lo pueden encontrar ahí. ¿Cómo somos? Somos, ¿no? Porque somos todos contradictorios aún en las políticas de ciencia y técnica y todo. Nosotros tenemos un Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología, muy poco conocido, donde los que dictaminan ciertas sugerencias, que no son vinculantes, sino dicen, guarda con esto, son popes de la ciencia y la tecnología y la cultura también, ¿no? Que es dependiente, el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y Tecnología, SECTE, sería su sigla, es dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Argentina, del CONICET. Sí. ¿No? Y en una resolución, el 13 de diciembre de 2004, este comité toma conocimiento de la convocatoria al premio Animarse a Emprender, que fue instituido por el CONICET y la empresa Monsanto, que otorgaba 30.000 dólares al mejor proyecto en el área de biotecnología y medio ambiente. Y bueno, y recogió las inquietudes formuladas sobre este premio con algunos investigadores. Dice el SECTE. Rapidito, que estamos con la guineada. Estimó que es inconveniente que una institución pública de la ciencia y la tecnología se asocien en el otorgamiento de premios a la investigación científica o tecnológica con organizaciones o empresas que son objeto de cuestionamientos éticos por sus responsabilidades y acciones concretas en detrimento del bienestar general y el medio ambiente. O sea que se puede, va. ¿No? Se puede. Entonces, como que no, no lo tenés que hacerlo. Exacto. Es un Comité Nacional de Ética en Ciencia y Tecnología que provisa del propio Ministerio de Educación de la Nación. Muy bien, joven.